A ver si me entras de empleo, ¿por qué ya? Porque tengo el dinero y quédete ya Aunque estés de paletero y no existen Colaborando en el psiquero y que bla 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 Que uiri, 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 que bla 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 Que uiri, 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 que bla 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 Que uiri, 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 que bla 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 Que uiri, 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 uiri ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué me están pidiendo que ella quede de comer y quede de ella? A ver si me entras de empleo, ¿por qué ya? Porque tengo el dinero y quédete ya Aunque estés de paletero y no existen Colaborando en el psiquero y que bla 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 Que uiri, 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 que bla 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 Que uiri, 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 que bla 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 Que uiri, 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 que bla 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 Que uiri, uiri, uiri ¡Gracias por ver el video! Porque ya, porque salió el dinero y quedé de ella Porque se hace palestero y no estén Pero por eso sí quedé, que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, wiri, wiri ¡Mueve el avión! ¡Hey! ¡Haceste bailar! ¡Puro Salvador, compadre! ¡Hey, hey, 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 Abajo, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, eh, 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 a ver Rubi, avéntate el tubo, tubo. Y ya está. Que la tengo rara, que cuando la toca se me pone morada, que mañana mismo vaya al hospital, que va al cirujano, que me pueda ayudar, que no me despide, que es muy peligro, aunque si se me empeora me la van a costar. Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien. Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien. Mi vieja está muy chueca, la tengo chueca. Mi vieja está muy excitada, pues dice que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo rara. Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien. Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca. Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien. Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca.